¡Suscríbete al canal! Para que desaparezcan los libros Mamá, ¿sí? Este libro está vacío Solo debes usar la llave mágica ¡La llave mágica! ¡Claro! Esta es la famosa llave mágica ¡Ahora es mía! Me llamo Encantada Soy el hada que habita en todos los cuentos No tienen tiempo para perder Porque deben llegar a la isla del malvado brujo Recuperar la llave Y así podrán volver a sus hogares Debemos encontrarlo Debemos luchar contra él Y debemos recuperar esa llave ¡La llave mágica! ¡La llave mágica! ¡La llave mágica! ¡La llave mágica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.